Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel y para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, no sé si sois conscientes que queda una semana para empezar los vlogmas, yo me estoy preparando todo y estoy emocionadísima y bueno en el vídeo de hoy os enseño, uno no, el último domingo que estuvo Kike aquí, el siguiente vídeo es el vídeo de mi cumpleaños y ahí ya sí que es verdad que se va porque se fue el día de hoy, el día de mi cumpleaños, pero en este domingo quisimos hacer algo especial, hicimos una excursión típica de Los Ángeles, luego fuimos a hacer brunch, tuvimos una casa, creo que nos lo pasamos súper bien así que espero que disfrutéis mucho viendo el vídeo, pero antes de eso quería dar las gracias al sponsor del vídeo de hoy, muchísimas gracias a Letyshop por querer colaborar conmigo otra vez y bueno hace una semana os hablaba de esta aplicación que es una aplicación de móvil pero también es una extensión que se pone en el navegador de tu ordenador y básicamente cuando compras en las tiendas en las que Letyshop tiene un acuerdo, te dan un tanto por ciento de cashback, que esto significa un porcentaje del dinero que tú te gastas en la tienda vuelve a ti y en muchas ocasiones además del cashback lo que tienen son códigos de descuento, así que quién no quiere ahorrarse un par de eurillos, de dólares, sobre todo ahora que vienen tantas compras de navidad, no solamente de regalos sino de compras en general, cosas para casa, por ejemplo yo hace unas semanas me enseñaba que necesitaba unas botas y me compré las botas por medio de Letyshop y esta vez os voy a enseñar que he comprado algo súper random, pero también súper necesario, o sea que podemos usar estas aplicaciones a nuestro favor para cosas de la vida cotidiana, mirad mi compra, el pienso de Gigi y aproveché para coger también unas latitas de comida para Thanksgiving y para el día de Nochebuena y bueno lo compré con Letyshop porque ellos trabajan con un montón de tiendas, desde Sephora, Aso, Aliexpress, Full, MediaMarkt, un montón de tiendas incluida la tienda donde yo compro la comida de Gigi que se llama Petco, es una tienda enorme de cosas para los animales, me parece que es también la forma perfecta de comunicaros que no solamente puedes comprar ropa, zapatos, sino que puedes utilizar Letyshop para tu día a día y para ahorrarte unos dólares, unos euros, lo que sea, cosas que sí o sí compra, porque evidentemente comida para Gigi compro siempre. En la cajilla de información tendréis el link para descargar la aplicación de vuestro teléfono móvil y el link para instalar la extensión en vuestro ordenador y sin más charla, me callo y os dejo con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y el mío es Quique para los que sí me conocen y estamos en Hollywood, acabamos de ir a andar al Runyon Canyon, una montañita como súper famosa de aquí, una excursión súper famosa que hay en Hollywood, hemos estado una hora y ahora vamos a ir a hacer brunch a un sitio que nos gusta mucho pero que siempre hemos ido a cenar, nunca hemos ido a comer eso, ni a mediodía ni por la mañana, así que vamos a ir ahí y un cafetito. Acabamos de bajarnos del coche, mirad aquí que hay haciendo una foto a la pared de esta famosa, justo enfrente hay una cafetería que se llama Carrera que es también bastante conocida y bueno, pasa que estamos a media hora de nuestra reserva, a un bloque solamente del restaurante, hemos aparcado el coche y yo no me tomé café esta mañana, me apetece mucho tomarme un café, así que me apetece un café en el Carrera este, que es muy conocido pero nunca he venido en realidad, así que nada, me voy a poner la mascarilla y voy a entrar por un cafelito. ¿Tú quieres Quique? ¿No? Quique se ha pedido un burrito, mirad el huevo vegano, que parece huevo de verdad, esto es que viene con fruta y Pau se ha pedido una pieza de salchicha, mirad que pasada lo que me he pedido yo, que parece huevo pero en realidad es tomate, muy fuerte. Ya estamos. Hemos terminado de comer y hemos venido a ver una casa, así que dejo la cámara en el coche o grabo con el teléfono, yo ya de verdad venimos a ver casa sin saber, ya como por hacernos, aquí está, mirad que bonita es por fuera, como por hacernos una idea de lo que hay y ya no lo sé, yo ya es que no lo sé, pero bueno aquí estamos, vamos a aparcar el coche, la vemos, os la enseño y listo. ¡Suscríbete! Acabamos de llegar a casa, la casa nos ha gustado bastante, o sea estaba muy bien, lo único otra vez, creemos que el precio se va a ir muy por encima, así que nos estamos empezando a plantear lo de comprar algo que nos guste menos y reformarlo, también porque la competencia va a ser menor y porque creemos que va a ser más viable igual conseguir la casa, no lo sé, nos da muchísimo miedo realmente meternos a renovar algo porque nunca lo hemos hecho, pero bueno, nada, hoy es domingo, mañana es lunes y como que es lunes mañana tengo que ir a dar clase al estudio, así que voy a prepararme la clase de barre y no creo que hagamos nada más, o sea, justo anoche cambiaron la hora, así que ahora mismo son las 5, pero mirad, ya se ha encendido el foco de aquí fuera porque se está casi que haciendo de noche, así que ya mismo pues eso, ducha y a la cama, yo me quiero preparar la clase de barre cuanto antes para ver si me quede un poco de día para seguir teniendo domingo y poco más, esto ha sido básicamente todo por el vídeo de hoy, así completito porque hemos ido a Los Ángeles, hemos andado, hemos ido a comer, luego hemos visto una casa, básicamente es un poco la rutina de cada fin de semana, están haciendo obra en la casa de enfrente y seguramente haya mucho ruido, también está pasando un avión por encima, estamos todos en el patio, así que me voy a callar, voy a ponerme a estudiar y cierro el vídeo en un ratito. ¿Te gusta? ¿Tiene frío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!